Las terrazas de Zaragoza cerrarán a las 11 de la noche durante la fase 1 de la desescalada y tendrán media hora más para recoger. Lo han acordado el Ayuntamiento y las asociaciones de bares y restaurantes. La decisión se volverá a evaluar cuando se avance a la fase 2. El alcalde ha pedido responsabilidad a los ciudadanos para que no se repitan las aglomeraciones en las terrazas. No tiene ningún sentido que aún estando en la fase 1 seguimos en estado de alarma a la 1 de la mañana haya gente que esté en la calle. Hay que hacer un llamamiento muy serio a la responsabilidad cívica, a no perderle el respeto a una enfermedad que ha significado la muerte de miles y miles de personas en este país. Y esto no hemos acabado con ello. La medida anunciada por el Ayuntamiento de Zaragoza asione al llamamiento de las autoridades a la responsabilidad de los aragoneses. No recuerdan que la batalla contra el coronavirus todavía no se ha ganado y que es necesario extremar las medidas de seguridad. Elena Fortes, en las terrazas de los bares se cumplen esas medidas, hoy sí. Ni la lluvia ha evitado que las terrazas como esta vuelvan a llenarse en el segundo día. Nos dicen los irresponsables son los menos, pero su actitud podría provocar un retroceso. Por eso las autoridades recuerdan que aquellos que incumplan serán sancionados y de nuevo hacen un llamamiento a la responsabilidad. Los reencuentros y tomarse un café en terrazas como esta tendrá que ser manteniendo el distanciamiento social. Había ganas de recuperar las charlas de terraza y el contacto con los amigos y la emoción de los reencuentros hizo olvidar las distancias. Por los sanitarios y también por la gente más vulnerable que sigue estando en riesgo de contagio, de verdad, echemos mano de nuestra responsabilidad y evitemos esas aglomeraciones que se están viendo. Porque el virus sigue circulando y contagiando. No podemos bajar la guardia, el COVID sigue con nosotros y por lo tanto se sigue contagiando, sigue contagiando gente y lo que pedimos es esa prudencia, esa corresponsabilidad. No se puede perder el respeto a la enfermedad, coinciden, ni olvidar. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos, no podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron, no podemos olvidarlos en una semana. De cómo respondan las estadísticas de la epidemia, dependerá el poder seguir dando pasos hacia la nueva normalidad. Pasos que están dando poco a poco los bares desde la Asociación Cafés y Bares de Zaragoza, calculan que alrededor del 85% no abrirá hasta la fase 3. También vuelven a la normalidad los comercios. En esta fase calculan que abrirán la persiana al 50%. Interminable fila para entrar en una conocida droguería del centro de Zaragoza, más de una hora de espera. Pues porque en Cinta solamente hay una que vende estos productos en todo Zaragoza. Creo que me espera buen rato, la noche que llevamos. Nos gustaría poder hacerlo mejor, más rápido, pero con el aforo máximo es imposible, no podemos tener más personal atendiendo. Son las limitaciones a las que se enfrenta el pequeño comercio. La otra, desinfección a rajatabla. Tenemos unas especies de bastones que los pasamos por los zapatos una vez probados y queda totalmente desinfectado. En Teruel, su museo provincial es el único que hoy abre sus puertas en todo Aragón. Limpio, desinfectado y con muchos cambios. Se han modificado normas de circulación para siempre garantizar ese distanciamiento necesario entre visitantes. En la Biblioteca de Estudios Alto Aragoneses, en Huesca, no entra nadie. Los libros se depositan en estas cajas y se introducen en bolsas de plástico. Y no acaba ahí la cosa. Los depositamos en un cuarto donde van a estar soleados y ventilados durante 15 días. Garantía total de que en los libros no queda ni rastro del coronavirus. A los comercios les afecta una de las medidas que ha tomado el gobierno central. Se prohíben las rebajas o cualquier otra acción comercial que pueda generar aglomeraciones. Sí se permiten las ofertas o promociones que se realicen a través de la página web. La Confederación Española de Comercio lo considera una incoherencia porque ya hay establecidas limitaciones de aforo. El cambio a la llamada fase 1 nos da mayor margen de movilidad, pero únicamente dentro de la provincia. Son medidas para intentar reactivar la economía sin olvidar que el virus sigue ahí y debemos protegernos. Si tienen dudas sobre qué se puede hacer, aquí tienen algunas respuestas. Podemos viajar a una segunda residencia únicamente si está en la misma provincia. Y lo mismo para visitar a familiares y amigos hasta en grupos de 10. Ya pueden viajar en el mismo coche aquellos que conviven juntos. Si no es así, pueden ir dos personas por fila de asientos usando mascarilla. Nuestro vehículo puede pasar la ITV con cita previa. Se han extendido los plazos para cumplir con ese trámite porque ahora mismo pueden tardar hasta un mes en darnos cita. Abren también concesionarios de vehículos y centros de jardinería. Sobre los mercados al aire libre decidirá cada ayuntamiento. El deporte se mantiene en las franjas horarias y dentro de nuestro municipio. Es decir, no podemos coger el coche para irnos a la montaña. Se permite solo de momento si es con empresas de turismo activo. Algunas instalaciones al aire libre abren para deportes que no son de contacto. Y en los gimnasios se permiten clases individuales. Hay cambios para los estudiantes universitarios. Pueden ir a la localidad donde estudiaban, si es en la misma provincia, para recoger enseres personales o cerrar alquileres. Aún con estos supuestos surgen muchas dudas. Pueden buscar respuesta en este correo de la Delegación del Gobierno en Aragón.